Un tipo va a ver a un especialista en el oído, especialista de oído y le dice, mire doctor, yo tengo un problema con mi mujer porque mi mujer no oye y entonces todos los días le estoy diciendo que venga a ver a un especialista para solucionar su problema y no quiere venir, doctor. Dice, ah, pues tiene que venir, pero si no, ¿qué voy a hacer yo? Dice, bueno, pero usted no me puede dar una... algo, usted no me puede dar un aparatico de esos que se ponen los sordos en el oído. Para yo llevárselo ahí. Dice, no señor, ese aparatico se lo puedo poner yo ahí, pero tiene que traerla, yo tengo que examinarla y ponerle el aparato adecuado. Si únicamente, si el médico, por ejemplo, bueno, no sé, pero podríamos intentar lo siguiente, usted se va para su casa, la llama desde la sala, si ella no siente que le contesta, pues la llama del comedor, si no le contesta, se adelanta hasta que ella lo oiga, cuando ella lo oiga, usted mide la distancia que hay entre los dos y entonces yo le recomiendo un aparato para que se lo ponga ahí, no va a ser una cosa exacta, pero aproximado. Dice, el tipo, no, está buena idea, porque ella no quiere venir al médico, usted. Llega el tipo a la casa, abre la puerta, se pone en la puerta y dice, ¡Esperanza! No siente respuesta ninguna. Se para en la sala y dice, ¡Esperanza! No hay respuesta ninguna. Llega al comedor, ¡Esperanza! No hay respuesta ninguna, hasta que camina y se para como un metro de ella nada más en la cocina, ella está cocinando. Se le para atrás y le dice, ¡Esperanza! Dice ella, ¿qué coño quiere? Te ha contestado tres veces, ¿qué cosa quiere, chico?